Para mí, si bien es cierto que yo me dedico a atender animales grandes, sobre todo animales de tambo, vacas volando, digamos, pero el perro es algo que me atrajo desde siempre, desde muy niño. Y bueno, y soy defensor de los perros, de hecho hemos estado trabajando, vos sabés, con Marcelo y con Zuli, con la castración de los perros. Vos me preguntas qué pienso yo de los perros, qué reflexión me merece. Y sobre todo en este Día Mundial del Perro. Yo estaba leyendo un poquito, o sea, depende de los lugares y por qué se festeja o se conmemora el Día Mundial del Perro, donde lo que se trata de hacer es concientizar a la gente del abandono del perro y el uso consciente de las mascotas. ¿Qué reflexión tengo yo del perro? Yo desde chico había leído un libro, o sea, por eso debe ser que mi inclinación hacia la medicina veterinaria, porque yo de chico había leído un perro que se llamaba Los animales que me hicieron hombre. Y ahí hablaba fundamentalmente mucho de los perros. Era un médico veterinario que estaba contando un poco la historia de su vida y hablaba de ciertas razas de perros, de cómo él los iba atendiendo, los iba tratando y en toda su profesión él fue cambiando un poco. Pero cada cambio, o sea, cada cosa que uno hace es un cambio de conducta, es un cambio de carácter que va teniendo y uno va madurando, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué reflexión tengo yo sobre los perros? El perro es un animal muy, como decirte, muy fiel. Es fiel al hombre, es muy fiel a su dueño. Por eso nosotros le decimos que es el mejor amigo del hombre. Y tenemos que ser conscientes a la hora de tener un perro, tenerlo en la parte sanitaria, en la parte de tenerlo bien alimentado. Bueno, debemos ser conscientes en eso. Y bueno, a mí me causa mucha alegría que vos me hayas llamado para hacerme esta notita y un poco reflejar la conciencia y la tenencia de las mascotas, de los perritos estos. Eduardo, vos sabés que siempre decimos y dicen los que saben que el caballo, por ejemplo, es un animal muy dócil, pero como decías vos recién, el perro se lo caractula como el amigo más fiel, ¿no? Que es del hombre, ¿no? Porque no se olvida jamás de las características que tiene la persona que lo cuida, ¿no? No, totalmente, totalmente. El perro es sumamente fiel y una vez que eligió al hombre o al ser humano como su dueño, lo elige hasta que no viva más. Y el caballo, ya que lo nombraste, yo te digo, el caballo es un animal sumamente noble. O sea, el perro fiel, el caballo noble. Eso es lo que caracteriza a cada una de estas especies. Quienes tenemos perros, y bueno, les podemos hacer algún cariño, siempre vemos algo distinto, ¿no? Y a veces decimos, por lo menos a mí me pasa, como si supiera lo que vamos a hacer, como si supiera de lo que estamos hablando. ¿Es tan inteligente ese animal, Eduardo? Sí, 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 sí. Es sumamente inteligente. Y hay razas que se caracterizan por esa inteligencia, y hay razas que se van usando para distintas funciones. Las razas de compañía, las razas de animales para guiar a una persona que tiene discapacidad, los perros que sirven para cazar. Cada raza tiene su característica y tiene su inteligencia. Hay perros que son sumamente inteligentes, que necesitan una estimulación permanente, y ellos van aprendiendo. Hay otros que son tranquilos, son simplemente de compañía, y para estar adentro de un departamento, y con niños. Hay otros que son para estar adentro del departamento, y con personas mayores. Pero sí, la inteligencia es parte de la característica racial de cada uno de ellos. Y además hay otros perros también que lo usa la policía para detección de personas que han sido perdidas, personas que supuestamente estarían muertas, una cosa así, ¿no? Sí, 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 tal cual, tal cual. Hay animales, por ejemplo, ahora que estamos con el tema del COVID, viste que están capacitando perros para detectar personas que están enfermas con esto. Creo que en Chile fue, que están adiestrando a algunos perros, y determinan el... por olfato, determinan el... Determinan el... como es... Si tiene la enfermedad la persona, ¿no? Claro, pero el olor a transpiración, debajo del brazo. Mirá que interesante. Bueno, Eduardo, como siempre, un rato de hablar contigo, es interesante, y más hoy, en esta fecha, y bueno, que además están en plena vacunación aquí en Maquena. Sí, estamos vacunando, comenzamos ayer. Vino Nacho, bueno, Nacho Jauregui Berri, que nos informó que iba a comenzar la campaña antirrábica, es totalmente gratuita, y ya hace un par de años nos ha pedido colaboración a nosotros, para los cuales el 95% de los veterinarios accedimos a colaborar con la municipalidad, así que estamos aplicando la vacuna. Nos trajo 100 dosis, con jeringas descartables, así que invito a que la gente lleve su mascota, a las veterinarias, a los colegas, y aquí los vamos a vacunar en forma gratuita.